Quiero ser honesto contigo y conmigo Y es que para amarte son los motivos Desde que llegaste a mi mundo cambiaste Ya no soy el mismo No quiero pecar de ser un imprudente Sabes tenemos una charla pendiente No quiero que evadas otra vez el tema Voy a convencerte Hoy te has vuelto esencial Parte fundamental de todo lo que hago Haz mi sueño realidad Deja tu miedo atrás No olvides que te amo No olvides que te amo No olvides que te amo